Una situación de riesgo está atravesando los habitantes del barrio La Perla. Las fuertes lluvias han generado una emergencia en parte de la calle de acceso. Un terreno colapsó y tiene en riesgo no solo la vía, sino también varias viviendas del punto de la emergencia. Tenemos un problema muy grave. Este problema de aquí de la calle ha venido surgiendo de hace rato. Han pasado cuatro administraciones ya. Y ya el agua, debido a los últimos aguaceros, colcabó el terreno y se arrancó aquí media calle. Ya no tenemos. Y el problema son esas viviendas, las de los lados, que están en riesgo. Las tuberías ya se rompieron las aguas negras. Esas aguas negras caen a las otras casas de abajo. O sea, eso está perjudicando a la gente de abajo y a nosotros aquí ya no pueden transitar carros por acá. Entonces, pues pedimos un llamado a la nueva administración, que sabemos que el alcalde que está ahorita tiene muy buen corazón y está trabajando por las comunidades. Entonces, yo sé que él nos va a colaborar. Entonces, hacemos el llamado a la alcaldía para que vengan y miren el problema que tenemos tan grave aquí. Las tuberías de aguas negras y las de gas domiciliario se han visto afectadas, por lo que la comunidad manifiesta que se necesita una intervención urgente. Ahí pasa lo que es la tubería de gas, las aguas negras que ya se rompió. Ya el agua negra está cayendo abajo y las aguas limpias también. Ahí pasan todas las tuberías. Entonces, es un problema serio, preocupante, ya que tenemos aquí en la comunidad. Sin embargo, la gente sigue pasando, ¿no? Sí, les hemos dicho que no pasen. Es más, colocamos esta cinta. Anoche colocamos la cinta porque está peligroso. O sea, eso está hueco por debajo. Entonces, la gente no hace caso a la cinta. La comunidad espera que la administración municipal tome acciones a la situación para que la emergencia no sea mayor y de lamentar. Gracias.